¿Qué tal amigos? Esta mañana les vamos a mostrar una receta de cómo preparar rajas, rajas con crema. Aquí tengo 15 chilitos, aquí hay menos pero ya tengo otros en la bolsa. Miren aquí ya tengo como 4 chiles más, ya se están humedeciendo. Pues aquí los estamos poniendo en esta bolsa después de que los tatemamos. No muy tatemados como cuando vamos a hacer chiles rellenos. Porque estos van a ser rajas con crema y no queremos que se ponga muy tatemado, muy quemado. Entonces aquí los dejamos que se suden y ya al final que los pongamos todos los dejamos unos 30 minutos. Y ya que estén fríos les vamos a retirar el pellejo y la semilla. Pues miren así nos debe de quedar de tatemado nuestros chiles que vamos a usar para rajas, no muy quemados, que quede un poquito verde. Pero sí también que se le pueda quitar el pellejo. Así más o menos quiero que me queden todos. Bueno ya casi terminamos, ya ven de 15 que pusimos, ya casi casi prácticamente ya terminamos. Bueno ya nada más nos quedan dos, ya casi casi nos la echamos. Sí da trabajito hacer rajas con crema hermanos pero no importa. Todo es por el amor al arte. Ya nos lo chutamos, ya estamos con el último. Bueno pues ahora sí ya los vamos a dejar aquí para que se suden y ya sudaditos vamos a poder retirarles la cascarita, o sea el pellejo muy muy bien. Así es que aquí los vamos a dejar por espacio de una media hora, miren todos los que son, para hacer nuestras rajas. Correcto amigos, continuamos. El sabor de la 20. Bien pues ya aquí ya sacamos, nos estamos sacando mejor dicho nuestros chiles. Ya con el vaporcito se pueden pelar muy bien, miren. Muy rápido, esto los está haciendo mi esposa. Ya están quedando limpiecitos, limpiecitos, ya nada más le vamos a sacar las venas. Vean como quedan con la sudadita en la bolsa. Realmente muy fácil de quitarle el pellejo. Y pues aquí, aquí vamos. Aquí está mi esposa aplicada, limpiándolos, apoyándonos entre ambos porque pues no hay de otra. Así es que estas son unas ricas rajas que van a quedar en un momento. Seguimos paso a paso lo que va a llevar. Bien amigos, aquí ya tenemos, miren todo lo que es el pellejo, la colita, las venas de los chiles poblanos. Y acá en este plato ya los tenemos bien limpiecitos. Ahora los vamos a hacer rajitas y vamos a seguir preparando nuestras rajas con crema. Como pueden ver, aquí pongo de a tres chilitos. Uno, dos y tres. Y ya les voy a ir rebanando, les voy a hacer el corte. Miren, así nos queda más o menos el cubito. De esta manera. Así muy rápido, es un poco más veloz. Bien amiguitos, ahora sí ya tenemos bien cortadita nuestro chile poblano. Ya está listo para llevarlo a freír. Recuerden que aquí son quince chiles poblanos. Miren que bonito. Que color, que textura. No, 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 se ven preciosos nuestros chiles poblanos. Continuamos el sabor de la veinte. A ver, échese una sonrisita. Eso, así mero. Sonría. Aquí tenemos cebolla y media. Una cebolla completa. Y acá tenemos un cuarto más o menos de cebolla. Tenemos nuestro grano de elote. Por acá tenemos un cuarto de crema, un poquito más. Que le vamos a ir poniendo. Ok, vamos a filetear nuestra cebolla. La vamos a poner en julianas. Y así vamos a ir sucesivamente preparando nuestras rajas con crema. Bien, aquí ya tengo la cebolla y media. Ya la tengo en cubos grandes. No la hice precisamente en medias lunas para que se pueda comer sabrosamente. Y aquí tenemos un ajo grande, picadito también, un poco fino, no mucho, pero sí algo. Y esto lo vamos a llevar a sofreír. Ya lo tenemos en la lumbre. Nuestra olla con un poco de aceite. Aceite de olivo. Y vamos a dejar aquí que se ponga acitronada. Y una vez que ya esté acitronada, le vamos a poner las rajas. Pues listo señores. Ya está cristalizada nuestra cebolla. Ya está fritito el ajo. Es momento de ponerle las rajas. Como pueden ver, ya incorporamos también las rajas. Vamos a dejar un rato que se sofría. Y enseguida vamos a agregarle también los granos de elote. Aquí ya tengo crema, crema alpura. Y la verdad que yo aquí le pongo una tacita de consomé de pollo. Pero lo que es caldo, caldo de pollo. Y lo mezcle muy bien. Miren, ya quedó cremosito, viscosito. Y esto se lo vamos a poner al último. Pero se lo vamos a poner a nuestras rajas. A nuestros chiles poblanos. O sea, rajas con crema. ¿Qué tal? Bueno, pues ya se cocieron un poquito nuestras rajas. Un poco más. Ahora sí, tiempo y momento de ponerle los granos de elote. Estos granos de elote ya son recocidos. Ya está vacío. No le pongo muchos porque no quiero que gane el sabor del grano de elote. Sino que persista el sabor de la raja del chile poblano. Por eso le pongo solamente una latita. Y bueno, vamos a mezclar. Y continuamos. Continuamos haciendo estas ricas rajas con crema. Vamos a dejar un ratito que esté cociéndose aquí el grano de elote. Y todo lo que ya incorporamos. Y vamos a agregar nuestra crema. Ok. Bueno, pues aquí ya está listo para poner nuestra crema con consome o más bien con caldo de pollo. Ya se la vamos a incorporar para que empiece a calibrar, agarrar su sabor. Un ratito más le vamos a dejar y listo. Pues ha llegado el momento de agregar nuestra crema con caldo de pollo. Por último, ponemos una cucharadita de sal de cafetera, de una cuchara cafetera. Y vamos a mezclar. Nor suiza no le ponemos porque, acuérdense que yo ya le puse consome de pollo o caldo de pollo. Por eso ya no necesita el nor suiza. Además el consome pues es natural. Y el nor suiza pues ya no es natural. Así es que con esto pues nos va a quedar el guisado que queremos. Riquísimo. El sabor de la veinte se lo recomienda. No deje de hacerlo. Créame, le va a encantar. Ya solamente que suelte el hervor y vamos a apagar. Nada más al primer hervor. Empiece a hacer volcancitos. Vamos a apagar el fuego. Y ahí lo vamos a dejar tapadito para la hora de la comida. ¿Qué les pareció? Bueno pues amigos, recuerden no soltarse de la mano de Dios. Échale para adelante. Levántate, no te rindas. Y prepara este rico platillo de rajas con crema. Consiente a la familia. Consiéntete a ti mismo o a ti misma. Y vas a ver que vas a quedar bien. Y sobre todo, vas a aprender a cocinar. Bueno pues hasta la próxima receta. Que Dios les bendiga. Bye.